14 de julio del 2023 Primera lectura Del libro del Génesis En aquellos días, Israel se puso en camino, con todo lo que tenía, llegó a verse va, y ahí ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión nocturna, Jacob, Jacob, respondió, aquí estoy. Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque ahí te convertiré en una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel, hicieron montar a su padre, con los niños y las mujeres, en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en la tierra de Canaán, y emigraron a Egipto, Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas. Llevó consigo a Egipto todos los descendientes. Jacob envió a Judá por delante, a donde estaba José, para preparar el sitio en Gosén. Cuando llegó en Gosén, José hizo enganchar la carroza, y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello, y lloró abrazado a él. Israel dijo a José, ahora puedo morir, después de haber contemplado tu rostro, y ver que vives todavía. Palabra de Dios Salmo responsorial La salvación del justo es el Señor Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sé el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. La salvación del justo es el Señor. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia, y no andona a sus fieles. Los cínicos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. La salvación del justo es el Señor. Evangelio Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, Mira, que yo los envío como ovejas entre lobos, por eso, sedgas sagaces como serpientes, y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel tiempo se les surgirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que hablen, sino el espíritu de vuestro Padre, que hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando persigan en una ciudad, huye a otra. En verdad les digo que no terminéis con la ciudad de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Los riesgos del anuncio del rey Si pensáramos que la persecución a los creyentes nos remite a la vida y testimonio de las primeras comunidades cristianas, seríamos ingenuos y faltos de información. Quizá atrás quedó el escenario del coliseo y el rugido de las fieras listas para devorar a los cristianos. Los foros han cambiado, ahora la persecución es más sofisticada y experta en los nuevos coliseos. Los medios de información y redes sociales Por ejemplo, en los días que se prepara este comentario, nos llega información de que el obispo de Nicaragua fue condenado a 26 años de prisión y junto a él otros sacerdotes, laicos y personas que recibieron una sentencia menor, pero al fin se les está castigando. Esto es solo un caso, hay tantos otros. En los cinco continentes del mundo Y en México tenemos a los diversos sacerdotes y laicos asesinados porque sus acciones y palabras molestan a los oídos e intereses de las personas que pactan con el mar. De todas formas, las palabras de Jesús siguen resonando y nos advierten o nos preparan para enfrentar las realidades que a veces superan nuestras fuerzas Además de tener en cuenta las adversidades que se enfrentan en la misión. También Jesús dice que Dios Padre nos asistirá con palabras sabias para refutar al enemigo. Si el Señor envía a los discípulos, también Él les dará la fuerza y acompañamiento para que realice su misión en medio de un mundo y una sociedad convulsionada y adversa.